Por las calles El lugar de perdón Fue graduado en su pueblo Con diploma de Choló Pero tenía otras metas Y a lo grande se aventó Se enredaba en el negocio Una grande corporación Donde le soltaban mal Y su feria multiplicó Es un chavo de respeto Firme dice el muchacho Un churrito en la mano Siempre lo miran quemar Pura mota de la buena A la que le gusta fumar Goletea deportivo Si le gusta festejar Por dinero no hay pendiente Pues se lo sabe ganar A la orden está el nubi Nunca se echa para atrás El big boy no se ha rajado Te agradezco mi carnal Lo seguí como mi sombra Junto siempre hasta el final Te extrañamos compa Que ven hace falta su amistad En esos tiempos de alegría Difíciles de olvidar Descansa también Gabino Siempre los voy a extrañar Con todo respeto Se ha ganado la amistad En todo su barrio Se ha ganado la lealtad A las leyes policiacas Siempre les pudo burlar Con las penas se han quedado No se ha dejado encerrar Al bufí se le respeta No se ocupa mencionar Un churrito en la mano Siempre lo miran rolar Pura mota de la buena La que le gusta quemar Goletea deportivo Si le gusta festejar Por dinero no hay pendiente Pues se lo sabe ganar A la orden está el bufí Nunca se echa para atrás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!